Un voraz incendio en el barrio Paz Barahona, en San Pedro Sula, cobró la vida de dos personas. Una de ellas fue identificada como Geraldina Griselda Ardández Madrid, de 36 años. La segunda víctima fue Franco Osvaldo Orellano Sierra, de 44. De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio se habría originado en la vivienda de Geraldina, donde almacenaba pólvora para vender principalmente en la temporada navideña. Aparentemente, la víctima, enfermera de profesión y empleada de una clínica privada, era la propietaria de la pólvora almacenada. El hermano de Geraldín confesó que en varias ocasiones le advirtió del peligro que representaba tener pólvora en la casa. Siempre que la visitaba, le decía que la sacara porque era peligroso. Los restos de la enfermera fueron reclamados por sus familiares en la morgue de San Pedro Sula. Su sepultura será en San José de Colina, Santa Bárbara, de donde era originaria.